El mundo de la parándula es complicado cuando las dos personas pertenecen al mismo círculo. ¿Cómo renace el amor todos los días y cómo se fortalece? Bueno, es complicado cuando estás encerrado en ese círculo, pero cuando estás claro, cuando hay algo que supera todo eso que encierra el cuento de la parándula, yo creo que puedes pasar por encima de eso y fortalecerte más bien y crecer, crecer como persona y como profesional. ¿Cuál fue el truco para enamorar a esa mujer tan hermosa? La música, sí, la música, la mirada, la sinceridad. ¿Qué canción le cantaste a los días? A mi esposa le compuse una canción, yo le compuse una canción que hice hace ratico y yo creo que la maté ya. ¿Y qué decíamos? Decía que ella y yo éramos armonía, decía algo así. ¿Melodía? Y ella mi melodía, yo su música y su letra, sí. Bueno, allá y lo vimos después de yo como un poquito retirado de la actuación y todo eso. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo que no te dices? Pues después de yo hice una película, pues realmente uno nunca se retira, lo que pasa es que no te ejercitas frente a una cámara, pero siempre estás indagando, siempre estás creciendo, meditando, porque es una profesión en la cual siempre hay que estar preparado para el momento indicado a la hora indicada. Y eso fue, eso fue así y ahora pues gracias a Dios estoy aquí. ¿Asumir este nuevo reto no te causó como cierto temor al que no te estigmatizaran por la novela que ya habías hecho? Sí. ¿Que tenía que ver también con música y todo el juego? Total, total. Desde el comienzo como que fue como, wow, no, yo no puedo. Yo no puedo hacer otro proyecto musical, yo quisiera hacer otro tipo de cosas. Realmente no estaba dentro de mis planes, pero Dios se encarga de llevarte donde tiene que ser y en el momento en que tiene que ser. Yo creo que de tanto escuchar que estaba etiquetado por el personaje tan importante que había hecho antes y todo el éxito que había tenido antes, entonces me dejé llevar un poco, pero finalmente como que me detuve y dije, no, yo puedo hacerlo. Y creo que me encontré con las condiciones adecuadas y gracias a Dios pues lo estamos sacando adelante. Gracias.